Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos y todas a un nuevo Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando a todas las carreras que tiene el departamento. Hoy es el turno de hablar con la licenciatura y profesorado en Educación Física de un tema muy interesante. Ya te lo voy a contar en unos minutos, pero antes, como siempre digo, presentamos a todo el equipo de Integrados, Diana García y Agustina Godoy en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, mi nombre Florencia Romano, gracias a todas las autoridades del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que hace 13 años, ya estábamos quitando un año, 13 años estemos con ustedes haciendo este programa que tanto nos gusta y del cual tanto aprendemos. Así que un placer con ustedes estar domingo a domingo, a toda nuestra gente que nos sigue, como siempre que nos dejan sus comentarios, sus sugerencias, temas que quieren que abordemos, que tratemos a todos nuestros estudiantes y a toda la gente de la comunidad y de nuestra casa nacional e internacional, porque acordate que en nuestro canal de YouTube nos podés visitar cuantas veces quieras y acceder a todos los ciclos de, a todos los programas del ciclo 2024 y de los ciclos anteriores. En cualquier parte del mundo donde estés, nos buscás en YouTube como Conversaciones Integradas Zoom Lab y también nos podés escuchar en vivo los domingos bien tempranito en www.fm891.com.ar, en cualquier lugar del mundo donde te encuentres. En Twitter, Instagram y Facebook nos buscás como conversaciones integradas RU o integrados RU allí en nuestras redes para que nos dejes como siempre tus mensajes y tus sugerencias. Dicho todo esto, presento ahora sí desde la coordinación de la carrera de nuestra universidad en educación física y profesorado en educación física a, como siempre que hablamos de ello, estamos hablando con María José Majo para nosotros, Abriata, licenciada en educación física, licenciada en kinesiología y fisiatría, docente universitaria y coordinadora, como les dije, de ambas carreras en nuestra universidad. María José, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Florencia? Bueno, nuevamente hola, pues ya nos vimos hoy temprano en la universidad, pero nos seguimos cruzando. Así que, bueno, bien, contenta, como siempre, de estar en una nueva edición con temáticas que desde ya siempre te aportan un grano de arena a la formación de nuestros alumnos. Así que, contenta de estar acá nuevamente. Gracias, Majo, desde nuestra casa y también recibimos a Sandra Pinto, es magíster en psicología deportiva, experta en psicología deportiva, especialista en psicología deportiva para el deporte amateur y de alto rendimiento, es licenciada en psicología, profesora superior en psicopedagogía, profesora adjunta a cargo de psicología evolutiva 1 y 2 del profesorado y la licenciatura en educación física de nuestra universidad, autora de numerosos escritos, entre ellos totalmente deporte, herramientas de psicología deportiva para entrenadores y deportistas, directora de proyectos de investigación y conferencista nacional e internacional, y se ha desempeñado como psicóloga deportiva en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y Río 2016 y los Juegos Paraparamericanos de Lima 2019. Es un placer para nosotros, Sandra, que estés bienvenida. Buen día, Florencia, buen día equipo y colegas, muchísimas gracias por la invitación y muy feliz de participar de este espacio que es tan valioso para nuestra universidad, para nuestros alumnos y para nuestra comunidad. Así que el placer es mío, muchas gracias, Flor. Por favor, un placer, Sandra, que estés con nosotros para hablar en el programa del día de hoy y poder debatir, conocer y demás, y también, además, ver cómo esto nos atraviesa a todos como personas y, como siempre decimos, ver que las realidades no nos son únicamente nosotros aquí, como decimos siempre, de nuestra universidad o de nuestro país, sino que esto se multiplica a lo largo del planeta. Recibimos ahora, obviamente, desde Colombia a Germán Darío y Sasa Gómez. Es magíster en educación y licenciado en educación física y recreación. Es docente investigador en la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte de Colombia. Es director del grupo de investigación EDUCAR 2030, integrante de la red de Escuela Dinámica para la Paz y coautor de diferentes artículos en el campo deportivo y coautor, entre otros, del artículo Habilidades Psicológicas Básicas de un grupo de tenistas en formación de la ciudad de Santiago de Cali. Germán, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros una vez más. Hola Florencia, muchas gracias por la invitación. Un abrazo muy especial para todos nuestros compañeros y esperamos disfrutar este espacio bien especial. Gracias, el placer es nuestro Germán. Desde México recibimos a Luis Tomás Rodenas Cuenca, es doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, autor de diferentes libros y artículos relacionados con el fútbol. Actualmente es profesor de fútbol de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, responsable del área de formación y capacitación de entrenadores de la Facultad de Organización Deportiva, ponente en diferentes congresos internacionales, tanto en el área de educación física como del fútbol, entrenador UEFA Pro de fútbol. Sus principales intereses de investigación se centran en el rendimiento en el ámbito del deporte, así también como el liderazgo, la motivación, la cohesión y la potenciación de climas positivos. Y es un placer para nosotros, Luis, que estés hoy con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Florencia. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias por la invitación y con ganas de poder sumar un poquito a esta formación en cuanto a los oyentes. Gracias. El placer es nuestro. Gracias a todos por estar. Majo, bueno, y hoy tenemos un programa de esos que nos encantan porque, como siempre decimos, no atañe únicamente a una materia o a una cuestión muy específica del futuro licenciado o profesor en educación física, sino que es transversal, nos atraviesa como personas, nos atraviesa a nuestras familias, en nuestros ámbitos y obviamente también a los futuros profesionales como docentes, quizás, en los patios, en las aulas, incentivando a aquellos deportistas que quieren desde muy chiquitos también perseguir sus sueños. Y bueno, cuán importante es hablar hoy de las habilidades psicológicas y emocionales en los deportistas. Cuánto tiene, ya lo vamos a ir viendo con los que saben, el porcentaje, ¿no? Cuánto hay, obviamente, de algo que ya viene dado, lo estaremos hablando, del espíritu, de cuestiones dadas en cuanto a facilidades, entrenamientos y demás. Pero cuán importante es la parte psicológica, ¿no? Esa parte emocional, esa confianza y tantas otras cosas que podemos empezar a hablar. Y que desde hace un tiempo esta parte, en todas las profesiones, en todas las ramas y en todos los ámbitos de nuestra vida, estamos empezando a darle la importancia que merece la parte emocional, el fluir de las emociones y cuánto nos definen ellas como personas. Ahí están en control del micrófonito, perdón. Sí, la verdad que sí, lo bueno es que un tiempo a esta parte, este punto se ha puesto bastante más fuerte en nuestra carrera, por lo menos desde nuestra casa acá en la Universidad de La Matanza, que se empezó a dar de manera más concreta y hablar sobre el tema, que es un factor determinante, ¿no? Cuando hablamos de deportes, porque como vos decías recién, Flor, sea más allá de condiciones dadas, de voluntades para el entrenamiento y un montón de cuestiones más, este es el factor psicológico que va a condicionar absolutamente todo lo que atraviesa a ese individuo. Así que me parece que saber abordarlo, nosotros como profesores de educación, como profesores como profesionales de la educación física, en realidad, ya sea que se vayan a ser profesores o licenciados, no dejamos de ser profesionales del área, tenemos que contemplar esta arista tan fundamental, que es el aspecto psicológico en los deportes y el determinante con respecto a los resultados. Totalmente. Sandra, me gustaría empezar con vos, aprovechando tu expertise en diferentes ámbitos, pero justamente en decir por qué hoy en día estamos mirando con tanta importancia, y esto a título personal me parece fantástico que así sea, la parte emocional también, ¿no? Aquello que viene dado no solo de un riguroso entrenamiento, de capacidades dadas, como decíamos recién, sin duda de un esfuerzo físico, entrenamiento, alimenticio, que eso nadie lo duda y no está en discusión el día de hoy, pero sí también cuánto aporta, cuánto en la balanza pesa esa parte emocional en los deportistas. Mira, Flor, por suerte es un campo que en la Argentina no es nuevo, pero sí es novedoso su tratamiento, ¿no? Y la inserción del psicólogo como parte integrante de un equipo deportivo, de un cuerpo técnico. Aún hay mucho por hacer en este campo, es muy reciente la inserción del psicólogo deportivo en el área específicamente de los clubes o de los cuerpos técnicos. Pero sí es una realidad que se empieza a tomar en cuenta el entrenamiento invisible. Porque, a ver, un deportista dice, entreno bien porque me duelen músculos que antes no sabía que existían, porque siento que tengo más fuerza. Depende del deporte que realice, adjetiva su entrenamiento, lo califica de un modo en que se siente grato, satisfecho, porque entrenó algo que no había entrenado antes. Ahora, el entrenamiento psicológico va acompañado a ese entrenamiento físico y es el entrenamiento invisible. Es el entrenamiento en el uso de las emociones. No es que no queremos que el deportista se emocione, sino que utilice las emociones para que salgan a jugar con él, para que potencien todo lo que trabajó o todo lo que entrenó. Y yo creo que el entrenamiento se divide en cuatro partes. Que es muy difícil saber cuán importante es una o cuán importante es la otra. Creo que se complementan. Es la parte física, la parte técnica, la parte estratégica y la parte emocional. Si el deportista entrena mucho de los hombros para abajo, al campo de juego sale el cuerpo completo, con la cabeza y con las emociones que hay dentro de ella. Si no las trabajó, tiene un recurso menos. Y se está empezando a tomar conciencia de esto, ¿no? Que trabajar en las emociones es un recurso que tiene que tener a disposición el deportista. Pero no solo para el alto rendimiento, sino desde el deporte de iniciación. O sea, la vida del deportista requiere un gran esfuerzo. Y tiene que ser acompañada la vida deportiva junto con la vida educativa, la vida social, el momento de la vida que está transitando, las crisis, los cambios. Todo eso hace a la parte emocional. Si eso es acompañado con un trabajo con el psicólogo deportivo, es más probable que ese individuo permanezca haciendo deporte. En la situación que nos tocó vivir como sociedad en la pandemia, fuimos mucho más conscientes de que debíamos hacer un trabajo físico y que la carencia de ese trabajo generaba problemas de salud. Y también vimos los problemas que generaba el aislamiento en cuanto a la salud mental. Entonces yo creo que a partir de esa situación que nos tocó vivir en particular, empezamos a ser más conscientes de que requerimos unir el trabajo físico y emocional para el bienestar, para la salud general de un individuo. No solo para el que hace deporte, sino también para todos aquellos, para todos nosotros, para el deportista nada más. Totalmente. Por eso yo destacaba la importancia del programa de hoy, porque me parece que nos sirve a todos y nos atraviesa como sociedad a todos. Y me quedo con esto que decís, Sandra, del entrenamiento invisible, ¿no? Porque generalmente las emociones no se ven. O si se ven, muchas veces nos juegan un poco en contra, ¿no? Generalmente vemos alguna actitud de frustración o de estar buscando allí cómo poder superar alguna situación en medio de un partido. También las de alegría, obviamente. Pero es importante todo esto para el uso de las emociones, para que sean realmente, que jueguen a nuestro favor. Me quedo con eso y ahora seguimos charlando, Sandra. Ahora, Germán, te pregunto, entonces, ¿las emociones se entrenan? ¿Podemos entrenar estas emociones? ¿Podemos tener un entrenamiento emocional? A ver, justo, me parece que te perdimos, Germán. Justo en este momento que nos ibas a contestar. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Germán Luis. Te paso la palabra, entonces. Aprovechando tu expertise, te pregunto a ti. Fíjate, yo quería complementar lo que ha comentado Sandra, ¿no? De ese entrenamiento invisible que muchas veces, pues, oye, solo se evalúa lo que ocurre en el campo, que son dos horas de entrenamiento, dependiendo del deporte o la disciplina. Y qué ocurre en esas otras 22, ¿no? Que esa persona va a su casa, convive con su familia, su novia, su novio. Entonces, yo creo que es súper importante, ¿no? Que esos cuatro pilares que comentaba Sandra, ¿no? De lo físico, lo técnico, lo táctico. Y yo, fíjate, desde mi punto de vista como entrenador, yo creo que lo psicológico tiene un peso mayor que el resto, ¿no? Y a veces puede ser una idea que a lo mejor muchos entrenadores, pues, no la comprenden o no lo trabajan. O realmente muchas veces en esas formaciones que dan los cursos de entrenadores, solo es una materia, un aspecto psicológico, ¿no? Entonces, yo creo que se queda muy cojo esa mesa, ¿no? En cuanto a esa formación de los propios entrenadores a la hora de transmitir, ¿no? Esas sensaciones o esa salud mental a sus deportistas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que muchas veces esos deportistas en el alto rendimiento, pues, sí que se dan cuenta o no tienen ese hábito, pero yo creo que es importante, ¿no? Desde la iniciación e ir fomentando, ¿no? Esos pequeños hábitos de esa salud mental para que el día de mañana, cuando llegan a la elite, pues, ya lo vean como algo normal, ¿no? En su día a día. Claro, totalmente. Súper interesante esto. Y ahí, en tus palabras al comienzo, algo de lo que decía Sandra también, ¿no? ¿Cuánto pesa y qué rol juega el acompañamiento familiar de las personas que están alrededor de deportistas, ¿no? Esas palabritas que escuchamos tanto a veces de el entorno, un entorno positivo, un entorno que motive. ¿Cuánta presión también a veces uno pone, como decía Sandra, no solamente en un deportista de elite, sino en aquel que está empezando, dando sus primeras pasas? ¿Cuánta confianza o cuánto influimos positiva o negativamente en esas personas? ¿No? Bueno, muchas cosas para hablar en el programa de hoy. Les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, www.fm891.com.ar. Allí nos escuchás en vivo en cualquier parte del mundo donde estés. Y si no, después, como me gusta decir a mí, on demand, cuantas veces quieras y desde la comodidad de tu casa, donde quieras, nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Zoom Lamp. Y allí tenés acceso a todo el material de los programas del ciclo 2024 y de los ciclos anteriores también. Hoy conversando con la gente de la licenciatura y profesorada en educación física acerca de las habilidades psicológicas, emocionales de los deportistas, cómo podemos manejar esta motivación de la que estamos hablando, la tensión, la concentración, el estrés, la frustración, cómo se manejan estas emociones. Estamos allí recuperando también a nuestros invitados que por problemas de conexión están entrando y saliendo, pero vamos a seguir dialogando en esta línea. Sandra, si te parece, ¿cuán importante es, o sea, mejor dicho, hay diferencias entre un deporte que se realiza en soledad, donde es la persona únicamente, por ejemplo, pienso ahora tenis, pádel, golf, a los deportes colectivos, ¿cuánto influye positivo o negativamente un deporte en conjunto? Mira, en mi experiencia, cada deporte tiene su demanda o su requerimiento, tanto físico como emocional. Yo lo escuchaba recién a Luis y coincido plenamente con vos, que el deportista después del entrenamiento está con él, con él mismo. Pero en los deportes individuales, como el tenis, está todo el tiempo con él mismo, librando distintas batallas. Lo que le propone el rival, los recursos que él tiene, la confianza que se tiene para poder resolver las situaciones, y todo eso lo tiene que hacer de una manera muy rápida, porque donde no tome esa decisión o no tome la decisión correcta, no le da tiempo. Se le escapa el game, se le escapa el set, se le escapa el partido. En otro deporte, como el golf, un golfista, no sé, puede estar cuatro horas o tres horas practicando o compitiendo, pero de esas tres horas, efectivamente ejecutando tiros, está diez minutos. Luego, está con sus pensamientos, ni siquiera cerca del entrenador, porque no puede haber nadie más. La batalla la libra con él mismo, con el campo de juego y con sus pensamientos. En los deportes colectivos, tenés la parte individual, que es la preparación de cada uno, pero tenés el trabajo de equipo también que hay que ir ensamblando, porque hay que hacer que del grupo se transforme en un equipo. Y en ese equipo hay roles, hay funciones, hay situaciones en las que se pueden sacar y apoyar mutuamente, pero que si eso no está perfectamente coordinado y ensamblado, puede ser que te juegue en contra. Si buscas el lucimiento personal en lugar de jugar en equipo, estás jugando en contra del equipo. Entonces, el trabajo es distinto para el deporte individual que para el deporte colectivo. En todo se requieren habilidades particulares, pero hay que conocer muy bien el deporte, hay que conocer las demandas de ese deporte y qué recursos tiene el deportista para esa práctica. No hablo solo de los técnicos, sino también de qué recursos emocionales son los que va a tener que disponer más. Entonces, es como el trabajo del psicólogo, es muy artesanal. Luis, aprovecho ahí que levantaste la mano y tu expertise en el fútbol, que ahora además estamos en tanta época de campeonatos, tantos europeos como aquí en América, y es uno de los deportes más populares. Digo, uno piensa en esto que decía también Sandra, ¿cómo influye un líder positivo o negativamente dentro de un equipo? Sí, de hecho, retomando un poquito el ejemplo que estaba comentando Sandra, ese autodiálogo yo creo que es fundamental, inclusive nosotros mismos cuando salimos a correr un poco esa comunicación de, venga, voy a correr un poquito más, voy a llegar a la farola, como esos mensajes positivos, como te hacen poder continuar un poquito más, y el hecho de que ese diálogo no exista o que realmente sea negativo, pues como te puede empeorar. Fíjate el tema ahora que recientemente, la eliminación esta de Brasil en los penaltis con Uruguay, no sé si visteis un poquito, yo lo he visto así en imágenes, y sobre todo cuando están, que acaba la prórroga, te ves ese entrenador que Bielsa, se ve como que es un líder que controla un poquito, dirige, asigna a quién va a golpear, y luego el seleccionador de Brasil, como hay unas imágenes que está así como desde fuera del grupo, como que parece que no está adentro. Entonces, oye, ¿qué liderazgo es más efectivo? Yo creo que muchas veces no hay ni uno bueno ni uno malo. Muchas veces, dependiendo del grupo, el contexto, no significa que si gano lo que he hecho está bien, o si pierdo lo que he hecho está mal. Yo creo que muchas veces el evadir el trabajo de un psicólogo, de un entrenador, a simplemente un resultado, pues yo creo que le quitaría valor a todo ese trabajo. Yo, una de las cosas que hago muchas veces, como comentábamos, de que cada deporte tiene sus variables psicológicas, tiene sus sensaciones. Yo estaba de coordinador de la maestría de psicología del deporte, y en primer semestre hay alumnos que hacen prácticas. Y yo siempre les decía, hacer prácticas de un deporte que conozcáis. Es decir, que cuando tú vas a hablar con tu deportista, lo entiendes, hablas el mismo idioma, empatizas con él. Yo empecé a entrenar en México y, claro, yo venía de un concepto vocabulario exquisito, correcto, en España, y cuando llegué a México, pues el vocabulario es totalmente distinto. Esto es votar, esto es no sé qué. Entonces, claro, yo me reuní con los capitanes y yo creé un propio vocabulario. Entonces, yo dije, o ellos aprenden mis palabras, que son 23, 24 futbolistas, o yo me aprendo las suyas. Entonces, al final, lo más fácil era que yo me adaptase a ellos. Entonces, yo creo que es muy importante, ahora hay una moda, ya no solo en el deporte, sino en cualquier área, de vocabulario nuevo, parece que son palabras exquisitas y terminología nueva cuando realmente es o lo que yo había o con algún pequeño matiz. Entonces, yo creo que es importante aterrizar a que el deportista entienda lo que tú le estás pidiendo. Entonces, esa comunicación de entrenador tiene que ser muy fluida, un idioma que entiendan los dos y que realmente haya una unión. Hay una mancuerna en cuanto a los términos y a lo que tú le pides y lo que él quiere. Yo creo que eso es fundamental en cualquier dinámica o a la hora de liderar un grupo. Sandra, te doy la palabra. Ahí está. Sí, Luis, yo coincido perfectamente con vos y yo creo que coincidiremos todos en que celebramos que se empiece a pensar en la psicología del deporte como ciencia. Vos decías formando profesionales y no como el portador de un resultado mágico. El psicólogo deportivo es un especialista en salud y que entendamos que estamos hablando de la salud mental de los deportistas es ser conscientes de que atrás del trabajo del psicólogo y del entrenador hay ciencias que lo fundamentan y que hay procedimientos que son los adecuados que no pueden ser llevados a cabo por cualquier especialista por cualquiera que no sea especialista o que no esté formado porque trabajamos para la salud en todas las aristas y está en juego también la salud y el futuro del deportista. Vos, Flora, hablabas en un principio cuando presentabas el tema del estrés las lesiones que también el deportista está todo el tiempo peleando batallas entre lo que puede rendir y lo que no puede rendir entre su futuro y su presente entre lo que esperan de él y lo que él cree que puede y no puede la confianza y nosotros los psicólogos estamos para ayudarlos también a hacer un plan de vida porque el plan ideal es sí seguir haciendo deporte practicarlo y tener éxito y habría que definir qué es el éxito pero también para después del deporte y hay deportes que retiran muy rápidamente si es que el deportista puede decidir su retiro y hay otros que se retiran por una lesión entonces es muy arduo el trabajo en muchas variables psicológicas como vos también decías, Luis. Sí, qué interesante esto que decís, Sandra porque digo hay veces que bueno obviamente uno sacando cualquier rigor científico muchas veces como fanático o alentando un deportista o siguiendo un deporte carga demasiado las tintas pone una exigencia sobre otras personas que realmente como vos decís y como decía Luis pasan su vida entrenando y muchas veces batallando internamente en esto que no se ve justamente y que sin duda todos quisieran ser exitosos definiendo éxito como victoria o ganar o lograr un buen resultado para dejar contento ese público que te va a mirar que te va a alentar pero muchas veces digo hay una batalla interna con esto con las frustraciones con las emociones con las lesiones con lo que esperan de mí con lo que espero del otro qué importante María José ahí me parece la mirada del futuro profesor en educación física para que desde los primeros tiempos como siempre decimos en el patio esté dando estos refuerzos de mensajes positivos de la confianza en uno de realmente poder abstraerse un poco de lo que los demás esperan de uno para realmente enfocarse en lo que uno puede dar y lo que tiene ganas de hacer o no hacer es que totalmente porque más allá de que por ahí algunos de nuestros alumnos vayan a tener la suerte el día de mañana están trabajando en algún equipo profesional donde puedan contar con todo un equipo interdisciplinario donde tengan alguien que pueda trabajar la parte de aspecto psicológico como es el caso de un club grande ya sea fútbol o del deporte que sea y la realidad es que el 99% de la gente que estudia una carrera de profesorado o licenciatura termina trabajando en clubes donde las situaciones no son esas ideales en las que uno dice bueno que hay que tener ese grupo interdisciplinario con el cual poder hacer que el deportista salga a la cancha con todos los aspectos y me quedo un poco con algo que decía Sandra con eso con respecto a la salud nadie duda en un traumatólogo o en un quinesiólogo a veces en el equipo pero plantear la salud mental también no deja de ser tan importante como cualquier otro aspecto de la salud y bueno a eso voy justamente con respecto a que los chicos que estén trabajando en clubes donde no estén justamente las condiciones dadas para ese equipo interdisciplinario un poco también las patas de todo un poco terminamos siendo nosotros muchas veces con los inferiores con equipos que por ahí no tienen el mismo el mismo presupuesto de fondo entonces son herramientas que es importante que a lo largo de la carrera se vayan incorporando y son conceptos que son fundamentales totalmente totalmente Luis te doy la palabra sí yo creo que como cuenta María José la idea de que no todos van a llegar a la élite todos esos alumnos trabajan en educación física y lo importante que es que esas experiencias que van a recibir sus alumnos pues el día de mañana pues les lleve a continuar haciendo deporte de hecho mi mujer no hace nada de deporte y yo siempre le pregunto por qué y pues me habla un poco de esas experiencias que ella ha vivido dentro de la práctica deportiva la manera de evaluar yo creo que muchas veces los docentes se evalúan de tienes que dar tantas vueltas tienes que hacer esto entonces hace que se haya más un tabú y un problema el tener educación física entonces yo creo que dentro de la vida pues están esas tres necesidades psicológicas básicas de autonomía buena relación y competencia y cada uno competir a su nivel si yo antes daba cuatro vueltas pues dar seis ese es mi objetivo de hecho me acuerdo mucho en unas olimpiadas había una china que había quedado pues compiten creo que son ocho y había quedado última en su serie era la final y había quedado última y me acuerdo que la periodista le pregunta oye has quedado última en qué se siente qué mala suerte has quedado última y ella estaba súper feliz porque primero se había clasificado para nadar en la final y lo había batido su marca si antes era 1.45 había hecho 1.44 entonces la periodista se enfocaba en has quedado última y ella estaba súper feliz porque el hecho de llegar a la final ya era un logro y bajar su tiempo aunque hubiese sido una milésima de segundo ya era un éxito entonces yo creo que es muy importante cómo uno ve ese rendimiento o ese objetivo que se va marcando entonces yo creo que desde la educación física es súper importante a la hora de esos alumnos que tenemos pues cómo condicionarlos a que se acerquen al deporte o realmente lo vean como un problema y se alejen con todos los problemas que conllevan Totalmente Sandra Sí tal cual lo dice coincido con vos en esto de las expectativas que de distintos lugares se tienen pero también Majo acá bueno reconozco el trabajo en la Universidad de La Matanza que hace unos años ya nos están permitiendo incorporar en la formación de los profesores y licenciados de educación física un pequeño aporte desde el área de la psicología del deporte y también todas las acciones en cuanto a congresos difusión de este campo disciplinar para que el alumno que se está formando conozca este recurso pero que empecemos a tomar conciencia del trabajo formativo no solo porque va a ser profe de educación física o entrenador porque creo que también la persona que realiza deporte se está formando en habilidades que trascienden lo deportivo que le sirve para la vida que las aplica luego en otros contextos entonces también entender qué es lo que puede cada uno hacer en cada momento de la vida desde la infancia o desde la iniciación hasta que nos morimos porque la actividad física sería esperable que nos acompañe durante todo el ciclo vital por todo lo que nos da y por todo lo que nos suma como salud y salud física y mental entonces tomar esta conciencia del rol formador de la actividad física en cada momento del ciclo vital es trascendental súper interesante está la charla y vamos a seguir todavía nos quedan minutos de programa por delante te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés y después nos buscás como conversaciones integradas un LAM en nuestro canal de YouTube me tomo un minutito para contarte que el departamento tiene su propia revista de investigación la podés encontrar en www.riumso.com.ar entre la i y la u punto un LAM punto edu.ar allí la convocatoria para materiales se encuentra abierta de manera permanente así que te invitamos a visitarla en www.riumso.com.ar entre la i y la u punto un LAM punto edu.ar bueno y vamos iniciando lo que es este nuevo bloque de conversaciones integradas es un placer para nosotros seguir sumando invitados en este caso le vamos a dar la bienvenida a Mario Reyes Bocio desde Perú doctorando en actividad física y deporte doctorando magíster y licenciado en psicología magíster y especialista en psicología deportiva y coaching deportivo es director del programa especializado en psicología deportiva y de la actividad física en la escuela de posgrado y profesor investigador a tiempo completo en la universidad peruana de ciencias aplicadas es docente en pre y posgrado en la sociedad iberoamericana de psicología del deporte la universidad peruana de ciencias aplicadas la universidad católica del uruguay y la escuela del deporte rafa nadal de la universidad alfonso décimo el sabio es vicepresidente de la asociación peruana de psicología del deporte y la actividad física y representante del perú de la sociedad iberoamericana de psicología del deporte y es un placer Mario que te sumes a nuestra conversación en el día de hoy bienvenido ¿cómo estás? No, por favor Florencia para ti para todo el equipo es un gusto y un placer poder estar aquí acompañándonos y conversar de esto tan bonito que es el deporte la actividad física y sobre todo la psicología que es un poco lo que nos trae el día de hoy Qué bueno que lo mencionás Mario porque bueno estuvimos hablando con Sandra con José Luis con nuestros invitados con Majo acerca de bueno ya dijimos algunas cosas importantes ¿no? esto del entrenamiento invisible la parte que no se ve las emociones el acompañamiento familiar el acompañamiento también de las expectativas de lo que espera el propio deportista y de lo que esperan los demás ¿no? esto del autodiálogo que mencionaban nuestros invitados también y digo qué importante como decía también Sandra hace un ratito que se vaya incorporando la figura del psicólogo deportivo y la importancia de las emociones ¿no? dentro de aquello que no se puede medir quizás tan fielmente como bueno sos exitoso porque hiciste tan tiempo o sos exitoso porque ganaste tantas medallas porque llegaste a tantas finales ¿no? esto del éxito también que estuvimos hablando ¿no? qué importante empezar a ver maneras de poder también dar cuenta fiel de cuán importantes son nuestras emociones y la psicología deportiva al momento de también generar en el deportista un buen rendimiento ¿no? Sí eso eso lo que tú me comentas es fundamental porque me permite hacer una a ver un punto integral ¿no? entre lo que es la práctica profesional que realizamos los psicólogos del deporte con nuestros deportistas pero cuánto de esta práctica profesional la basamos en evidencia empírica que nos ayuda a decir oye mira esto se viene investigando esto se viene haciendo en el mundo en tu aspecto local y dar resultados o no dar resultados lo estás tratando de coger asimilar procesar contrastar con tu realidad la teoría y lo llevas a la práctica y es ahí cuando hablamos de todo lo que ya los que me han antecedido han conversado de estas diferencias en los deportes en los deportistas individual colectivo tienden a poder manifestar de diferentes maneras las emociones cualquier característica psicológica deportiva el tema va en ello en que no debemos olvidarnos de la investigación científica a nosotros como profesionales de las ciencias del deporte lo llamo así y en la psicología particularmente en basarnos en este apoyo y un poco lo que tú me dices ¿cómo podemos llevar hacia eso y decirle al deportista oye realmente estás teniendo éxito o no éxito y aquí me permito poder decir a ver dentro de la investigación tenemos diferentes diseños de investigación en la cual uno puede ir desde una mirada más cuantitativa más cualitativa por ejemplo la parte cuantitativa siempre lo digo yo debemos y tenemos que tener desde la psicología instrumentos psicológicos deportivos válidos y confiables y que a veces y aquí a veces viene eso el tema de copiar esquemas de otros lugares oye hay un instrumento que funciona muy bien en Europa en Estados Unidos pero realmente funciona bien acá en Sudamérica en el contexto latino en el contexto sudamericano funciona realmente o no funciona entonces ahí es ahí Mario perdón que importante esto del contexto ¿no? de siempre contextualizar porque son realidades realmente muy diferentes personalidades idiosincrasias ya muy diferentes y no hay fórmulas mágicas para aplicar por igual a ninguna persona todos somos únicos e irrepetibles y nuestras emociones se manejan también de esa manera así es entonces es muy importante contextualizar tal cual como tú lo dices y es ahí donde nosotros como profesionales como psicólogos del deporte tanto en el campo de la investigación como de la aplicada y de la docencia también tenemos que recoger mucho la parte contextual no es igual trabajar con un deportista por ejemplo vamos a centralizarlo a Perú que sea de Lima con que venga de provincia que sea del norte que sea del centro que sea del sur son diferentes características y es ahí un poco que retomo lo que han visto mis colegas anteriormente lo contextual la familia la sociedad todo lo que envuelve al deportista por eso que nosotros siempre decimos que trabajamos con el deportista como un ser biopsicosocial integrado como tal y que tenemos que ver no solo el deportista como tal sino con todo lo que lo rodea y es ahí donde nosotros cuando vamos a aplicar nuestras diferentes técnicas y herramientas y más aún nuestros sistemas de evaluación como puede ser un cuestionario psicológico deportivo tiene que estar de acorde al contexto en el que estamos trabajando y eso tiene que ver bueno no quiero entrar mucho en los detalles técnicos vamos a llamarlo así pero que esté válido que pase por un criterio de jueces que se adapte al contexto al lenguaje porque claro el español lo hablamos en muchos países pero una cosa el español como se contextualiza en España como se contextualiza en Argentina en Uruguay en Brasil que hablan portugués pero también hablan español en algunos casos en Perú y sobre nuestro propio país también una cosa es como se habla en un departamento u otro entonces eso es muy importante tenerlo presente cuando uno hace una intervención y previo a ello una evaluación desde la psicología y el deporte con cualquier técnico o herramienta que tengamos claro Mario le hacía esta pregunta hace un ratito a los colegas ¿las emociones se pueden entrenar? ¿las podemos usar a nuestro favor? Mira qué interesante porque a veces hablamos de que oye controlemos las emociones otros decimos manejemos las emociones otros decimos tienes que inhibir las emociones yo voy por lo siguiente las emociones son emociones a ver estamos ahorita en todo el tema de Eurocopa de Copa América entonces oye cuando escuchas un himno nacional tú estás al frente no se te pone la piel de gallina en algunos casos no te da ganas hasta de llorar y eso está bueno o está mal es normal es parte de lo que uno tiene ¿no es cierto? aquí lo que nosotros como psicólogos deportivos le enseñamos a nuestros deportistas es una serie de técnicas y herramientas para que él pueda precisar a ver eso sentimiento esa emoción que estoy viviendo en este momento ¿me favorece o no me favorece? ah mira va conmigo entonces vamos a hablar no mira yo siento que esto me está generando posiblemente mayor ansiedad yo que siempre le digo a mis deportistas ok del 0 al 10 ¿cómo estás? Mario estoy en un 5 ok estamos manejando adecuadamente estás tratando de mediar con la situación que tienes ¿cómo lo estás controlando? hago mi respiración hago mi visualización perfecto técnicas que me ayudan a pero si yo ya veo que estoy un poquito más aplicamos otro tipo de técnicas que le va a permitir manejar adecuadamente la emoción frente a esa situación las emociones no las podemos inhibir y yo siempre le digo a mis deportistas oye la ansiedad va a estar contigo no la vamos a evitar digamos en decir no va a estar conmigo la ansiedad va a estar contigo el tema es ¿cómo hago que esa ansiedad vaya conmigo? yo quiero que esa ansiedad me tumbe y me lleve a lo desequilibrado que puede hacer en tu decisión si yo quiero que esa ansiedad me acompañe y voy a decir oye mira espérame un costado que yo voy a ejecutar todo lo que tengo con todo lo que ya sé que eres tú pero sé cómo manejar las diferentes acciones con mis otras emociones también y voy a hacer mi ejecución de manera adecua ahí viene la diferencia entre vamos a llamarle así la competitividad y el éxito entre un deportista entre un equipo y otro quien pueda plantear mejor sus técnicas y estrategias para poder digamos me gusta un poco mejor el término de manejarlo pero siempre hay que ser muy sutil en ese sentido en que poder utilizar las diferentes estrategias para saber en qué momento las emociones están contigo y van a poder darte un mejor rendimiento deportivo que es lo que queremos claro Mario y cómo contemplas la de a poco y cada vez más por suerte como decían también hace un ratito los colegas la figura del psicólogo deportivo a nivel profesional a nivel equipos y también desde los primeros momentos a nivel de los clubes esos de barrio donde ya desde el primer momento desde pequeños enseñamos a los chicos a este manejo de estrategias como vos decís para las emociones mira yo me quedo y complemento y a veces nos van a escuchar a los psicólogos que dicen pero siempre repiten lo mismo lo que pasa es que hay que complementarlo y hay que reforzarlo mis compañeros anteriormente han dicho que existe la parte física técnica táctica y la psicológica y yo digo lo siguiente cuando uno va a diferentes congresos diferentes posiciones con comandos técnicos ojo todos hablan y dicen de la importancia de la parte psicológica todos yo voy a revertir la pregunta y digo ¿cuántos de ustedes trabajan con un psicólogo deportivo en sus comandos técnicos? de ahí son el famoso cri cri ¿no? y suena y queda largo a eso voy y a eso le podemos llamar un poco disonancia cognitiva en términos psicológicos ¿no? yo digo predicar algo pero no lo hago en ese sentido ¿no? entonces ¿dónde queda esta unión? yo creo que esos espacios Florencia en el que tenemos en la cual podemos comentar la importancia que es la psicología del deporte recae no solo en apagar incendios y no recae solo en el alto rendimiento no la psicología del deporte se debe trabajar y entrenar como se entrena todas las otras capacidades todos los días todos los días y en todo momento y ahí entra y por qué digo todos los días en todo momento porque ahí entra el entrenamiento invisible el entrenamiento per se que estamos con el deportista oye el trabajo virtual que tenemos con el deportista con muchos de ellos que ahora por ejemplo se van a las olimpiadas muchos no tenemos acceso a estar con ellos porque esa es la realidad también y es lamentable porque se ven diferentes he recibido hace poco una comunicación en Chile en que el comité olímpico y lo digo con total transparencia que el comité olímpico ha decidido no llevar a los psicólogos deportivos entonces yo digo por un lado decimos impulsamos y potenciamos que es importante la salud mental lo hemos vivido en los últimos juegos pasados con todas las experiencias y las vivencias y con todo lo que cuentan los diferentes deportistas de alto rendimiento y sin embargo queremos prescindir de ellos entonces yo me pongo a pensar hacia dónde vamos también con la gestión deportiva y esto va y lo digo así abiertamente con políticas públicas deportivas a nivel nacional a nivel sector a nivel regional donde se impulse el hecho de oye necesitamos de las ciencias del deporte que por un lado y de la psicología y ojo no solo en el alto rendimiento sino de las edades iniciales del deporte base y ahí discúlpame que diga esto también las academias por ejemplo me voy a llevar al fútbol que es casi siempre el ejemplo más común y lo viven en Argentina lo viven en Uruguay lo viven en Brasil lo viven en todos los países sudamericanos que vivimos el fútbol creo como parte de una esencia inherente ¿no? pero tú te puedes imaginar que hay muchas academias por lo menos aquí en Perú yo creo que es un poco el símil en todos los países sudamericanos que niños de 5, 6, 7 años están compitiendo viernes, sábado y domingo mañana, tarde y noche y todos lo ven competencia y todos lo ven la medalla y todo por favor estamos hablando de deporte de iniciación donde deben de disfrutar el deporte donde deben de divertirse donde sí debe haber competencia sí pero como un proceso educativo donde el perder y el ganar es parte de un continuo y le permita incrementar a ese niño niña valores educación sistematización compromiso y todo lo que demuestra lo que es el deporte en sí el deporte siempre digo no es un fin es un medio y muchos lo ven como un fin tienes que hacer deporte porque tienes que hacerlo ¿no? el deporte es un medio que me va a llevar a tener mejor estilo de vida mejor calidad de vida y mayor oportunidad como un plan de vida y es algo que también enfoco un poco de mis líneas de investigación el plan de vida con el deportista de alto rendimiento yo trabajo mucho también de mis líneas es sobre la carrera dual y el plan de vida de los deportistas muchos hablamos claro y después del fútbol y después del básquet y después del gole ¿qué es de ti? ¿qué va a ser de ti? súper interesante esto que aportás Mario y que nos traes al programa de hoy ya estuvimos hablando con nuestros invitados de este entrenamiento invisible de las emociones de el aporte que hace el acompañamiento a la familia el entorno este entrenamiento entre lo esperable de ambos lados ¿no? de parte del deportista y de parte también del club o de las exigencias que pueda tener en su ámbito también laboral porque muchos deportistas trabajan o sea es un trabajo trabajan de deportistas o como deportistas si está bien dicho así y me quedo con algo que había salido por ahí me lo había anotado para seguir hablando de la actitud corporal ¿no? hablaba creo que Luis algo que decía esto desde la postura desde la actitudinal ¿no? ¿cómo me paro frente a un equipo? ¿cómo me paro frente a mis compañeros? ¿cómo salgo de una cancha con la cabeza baja con la cabeza en alto? ¿cuánta confianza me tengo por ejemplo no sé al momento de tener que ejecutar un penal por hablar de fútbol o un saque en el tenis digo eso es pura actitud que también se entrena digo algo que decía Sandra no hay recetas mágicas hay que conocer el deporte hay que conocer a cada persona pero ¿cuáles son algunas cuestiones básicas al momento de que un deportista tenga que enfrentar por ejemplo una competencia? Luis no sé si voy contigo ¿querés? sí bien sí sin problemas o sea fíjate yo creo que ese contexto ¿no? que es la competencia yo creo que es muy difícil llegar a reproducirlo en tus entrenamientos ¿no? de hecho ahí ya estábamos hablando ahora del penalti ¿no? de cuántos yo he estado practicando ¿no? diferentes estrategias de hecho ahora estamos haciendo un estudio con shocking under pressure quiere decir esa presión ¿no? ante estímulos externos ¿no? de por ejemplo va a venir o vas a hacer unas visorías o ha venido alguien a verte para ver si te vas a un sitio ¿no? a un equipo de captación y de repente cómo disminuye tu presión ¿no? o disminuye tu eficacia debido a esa presión entonces yo creo yo creo que es muy importante el cuando tú ante esas situaciones de presión pues vas a a tus automatismos ¿no? a eso que te da confianza a eso que te da que has vivido ya y que te da credibilidad en cuanto a tu éxito ¿no? entonces yo creo que es importante pues una de esas estrategias ¿no? en cuanto a enfocar el tema de los penaltis pues esa visualización el sentirte con éxito en recordar momentos ¿no? si tú mientras que recorres ese pasillo de hecho fíjate un caso curioso y estábamos trabajando los penaltis y era como desde el borde del área iban caminando y golpeaban ¿no? y yo dije oye digo si esto no es real ¿no? entonces intentando reproducir un poquito esa similitud con la competición pues digo todos al centro del campo y que haga ese recorrido ¿no? entonces claro en ese recorrido el jugador pues piensa si voy a fallar si esto si no sé qué entonces claro ¿dónde se va tu cabeza? pues si tú esa idea te la enfocas a pensar en positivo lo voy a meter aquí ya lo he hecho varias veces pues creo que vas con otra actitud ¿no? o con otra percepción a la hora de hacer ese golpeo ¿no? entonces yo creo que esa visualización o ese autodiálogo como he dicho antes pues yo creo que es fundamental sabiendo que es muy difícil el reproducir ¿no? ese contexto real a un entrenamiento sí eso es realmente notable ¿no? porque muchas veces uno puede ensayar técnica ensayar y sin parar tiros libres o lo que sea en el deporte que sea pero lo hace en un ámbito controlado entre comillas con sus compañeros con su entrenador sin la presión del público visitante sin la presión del público local sin la presión de la familia ahí alentando ¿no? de hecho fíjate después modifica muchísimo el escenario entonces digo qué importante esto de como ustedes lo llaman el autodiálogo ¿no? el volver al foco internamente para poder confiar en todo eso que uno ya hizo y ya pudo hacer bien y poder reproducirlo ante esa situación de tensión de hecho fíjate una historia con una profesora que yo tenía de balonmano en Valencia ¿no? donde estudié la carrera ella era entrenadora del equipo de balonmano y luego también fue de la selección y ella entrenaba en el estadio y ponía la megafonía a tope para intentar simular o reproducir que sus jugadoras no se escuchasen entre ellas o sea intentar reproducir lo máximo ese tipo de situaciones entonces yo creo que es importante el trabajarlo no es solo yo creo que muchas veces el psicólogo de deporte o lo que yo he vivido muchas veces como futbolista es el oye dales una charla de motivación y ya está entonces hay que preparar ¿no? mucho entonces yo creo que eso va avanzando pero ya es importante el hecho de que el entrenador crea ¿no? en ese trabajo claro totalmente María José sí justamente eso ¿no? que la importancia de transpolar ese ambiente de deporte del evento deportivo de sí mismo al entrenamiento ¿no? porque la realidad es que justamente las lesiones así como las lesiones generalmente en un porcentaje más que amplio se generan en el partido y nunca en el entrenamiento porque justamente por eso que decía Luis el factor del impredecible el factor del condicionante de darlo todo bueno justamente la ruptura desde lo psicológico también es cuando juega el papel ahí entonces ese paralelismo es totalmente lineal ¿no? trajiste algo muy interesante María José esto de las lesiones ¿no? decías que la mayoría se da en los momentos de partido y no en los entrenamientos tiene que ver esta presión extra tiene que ver con lo que va a ser el otro nosotros no sabemos cómo va a actuar el otro nosotros en un partido más allá de la presión que genera en sí mismo el evento deportivo con las ansias de triunfo y lo que vaya a representar uno tiene un otro y el otro con la espontaneidad del otro y con las condiciones también psicológicas del otro que estamos jugando en ese momento es irreproducible no hay forma de llevarlo a un entrenamiento entonces utilizar todos los medios posibles para poder simular muchas veces el escenario más real justamente prepara también así como te prepara para la lesión te prepara para la fortaleza en el momento de partido claro Sandra y por ejemplo un deporte que no es de contacto ¿pueden existir también lesiones que vamos nosotros mismos digamos marcando desde quizás la frustración o desde el mal manejo de las emociones? Sí el cuerpo habla yo siempre tomo ese ejemplo el cuerpo del deportista habla una lesión me habla de la alimentación me habla de la presión y me habla del valor que tiene para ese deportista esa competencia entonces a veces no hace falta que llegue a la lesión hay muchos deportistas que frente a la competencia presentan malestares estomacales náuseas que dan cuenta de toda una situación de estrés entonces yo siempre hablo con los entrenadores en plantearnos que más no es mejor cuando un deportista tiene el primer síntoma de agotamiento de estrés del síndrome de burn out se llama de estar quemado sobre exigido no hay que llegar a que se presenten todos los indicadores del síndrome sino que empezamos a estar alertas a no está llegando horario no está terminando con aire está sintiendo malestar estomacal ahí tenemos el primer alerta bueno acá hay algo que tenemos que cambiar y hay algo que el cuerpo nos está diciendo que tenemos que escuchar porque sabemos que después de eso viene una lesión sea deporte individual o sea deporte de equipo muchas veces hay chicos que se lesionan los ligamentos cruzados sin tener contacto con el otro simplemente con un salto pero es producto de ese momento o es producto de toda una secuencia en donde el resultado final es la lesión pero no se interviene ¿cuántas veces escuchamos el no yo me vengo preparando hace meses para esta competencia vengo haciendo todo bien vengo haciendo todo prolijo y justo ahora me vine a lesionar no digo ese factor ahí emocional pesa por sobre toda la preparación física que pude haber hecho claro quizás te preparaste perfectamente físicamente pero te faltó esta última pata que no lograste terminar de trabajarla creo que por ahí está un poco la clave totalmente Luis digo que importante que se empiece a dar en la mayoría de los deportes esta mirada desde la importancia de la emoción de lo psicológico del prepararse de el compartir con el otro sentires emociones como equipo esto que decían también al comienzo ustedes podemos ser un equipo pero si tenemos un conjunto de individualidades no somos un equipo al fin de cuentas entonces digo que interesante esto de que se pueda ir ampliando la mirada de la importancia del factor psicológico y emocional en deportes y en aquellos que están tan arraigados desde hace años como es el fútbol y también se empieza a mirar diferente si yo creo que es importante pues esos aspectos que yo creo que cada día el entrenador le va dando mayor importancia como comentaba antes Sandra esa fase de grupo equipo esa cohesión el llevarte bien no es solo hacer cenas sino realmente pues el convivir estás casi más tiempo con ellos que con tu mujer y tu hijo de hecho yo tuve que un periodo de tiempo dejar de entrenar por pasar tiempo con mi familia y pues tenía ese mono de volver seguir hablando con los jugadores de llegar a las 11 de la noche escribirle oye ¿cómo estás Marta? claro y yo decía Marta y mi mujer oye ¿cómo que Marta? es Martín pero claro a esas horas de la noche pero claro tienes que estar preocupado con tus jugadores yo creo que muchas veces como entrenador pues tenía 22 hijos ahora tengo uno oficial pero como entrenador pues tenía 22 siempre preocupados por ello de cómo están porque al final el jugador eso lo agradece y lo nota cuando ve que un entrenador se preocupa por él al final eso se multiplica a la hora de trabajar en el día a día del entrenamiento y sobre todo en la competición yo creo que como entrenador uno busca ese éxito pero al final no viene por un día sino viene por un trabajo de semanal que yo creo que es lo importante de hecho alguna vez como comentaba Sandra de que yo he visto jugadores que no han dormido bien o están en periodo de exámenes oye vete a tu casa y descansa lo que yo creo que es mucho es más fácil que se produzca una lesión o cualquier situación pues oye la evitamos o corremos menos riesgo de que ocurra porque uno nunca sabe cuándo va a suceder entonces el exceso de carga de la presión de trabajo dependiendo del nivel del deportista pues hay veces que muchas veces uno como entrenador pues tiene que darle descanso yo creo que como decía que el cuerpo habla una frase muy buena me la he anotado aquí te lo dice cuando uno está que está trabajando un proyecto que empieza a parpedarte el ojo o algo así pues dices oye algo pasa en mi cuerpo que no es bueno claro saber cuándo parar el momento o cuándo empezar a mirar algo que no está del todo bien tengo que ir cerrando pero me gustaría darles un minutito de conclusiones a cada uno para que pueda dejar dicho lo que tenga ganas sobre el programa de hoy o sobre cuestiones a seguir mirando de aquí hacia un futuro si te parece Mario comienzo contigo después le doy la palabra a Sandra luego a Luis y cierro con Majo como siempre no perfecto yo creo que un poco cerrando yo estoy seguro que mis compañeros van a tener la misma línea primero es estos espacios yo siempre digo que tenemos que triangular la parte de la psicología del deporte una parte de la investigación científica que me lleva a hacer mi práctica profesional pero si no la difundo si no la enseño si no la educo no lo mismo que nada y estos espacios Florencia nos permiten poder dar a conocer lo que hacemos y yo soy seguro que vas a tener otros espacios más para poder seguir involucrando el tema del deporte y muchos espacios más pero ese es importantísimo eso es por un lado segundo el apoyo vamos a llamarlo sudamericano y porque no iberoamericano tenemos que integrarnos tenemos que hacer investigación conjunta aplicación conjunta sistematización conjunta que nos permitan poder tener comparaciones transculturales que sucede allá que sucede acá como podemos complementar a donde llevamos que eso va de la mano con políticas públicas deportivas que tenemos que sostener y eso implica un poco lo que hemos venido conversando a lo largo de esta sesión es la psicología del deporte solamente es en el alto rendimiento en el amateur en deporte de iniciación en deporte con discapacidad en deporte con el adulto mayor mira todos los agentes que tenemos y que podemos actuar y eso es muy importante entonces y yo siempre digo y sobre todo no dejemos de ser psicólogos como tal y las habilidades blandas que debemos de tener nosotros como psicólogos primero involucran mucho y mucha responsabilidad porque trabajamos con personas y es ahí donde también uno de los puntos que siempre me tienen ahí de la mano es cuando hay mucho intrusismo de otras personas que no son profesionales que quieren trabajar la salud mental y hay que tener mucho cuidado yo creo que este espacio nos permite hacer ciencia y hacer parte de lo que queremos sobre un futuro mejor para nuestros deportistas para la comunidad para nosotros como profesionales salud gracias Mario Sandra voy contigo yo realmente estoy feliz por este espacio por esta charla afable, amena y cordial que hemos tenido con colegas escucharnos y creo que esto también es abrir camino empezar a poner el tema en la mesa empezar a llevar conciencia también es empezar a acercar a los deportistas un poquito de salud y también es mitificar el rol del psicólogo deportivo que tenemos el privilegio de trabajar nuestra demanda de trabajo es desde el área de salud y no porque la persona tenga una patología o esté padeciendo sino que vamos a trabajar para entrenarlo y para sumar salud a ese trabajo así que llevar esta conciencia me parece fundamental gracias Sandra un placer Luis voy contigo si pues la verdad es que agradecer la invitación a estar aquí yo creo que se han tocado temas interesantes y más que nada pues a lo mejor es como sembrar diferentes puntos de idea diferentes puntos que a partir de ahí pues pueden crecer yo creo que es importante ir regando que no se quede como algo perdido para que al final pues tenga un proceso y un producto final que sería pues esa mejor formación esa mayor calidad de los alumnos mejores entrenadores mejores profesores y al final pues es salud que es vida yo creo gracias Luis un placer María José cierro con vos bueno como siempre la verdad es que como cada uno de estos programas la posibilidad de tener una mirada más integral sobre nuestra carrera sobre las obligaciones que es nuestra obligación estar bien formados y no justamente improvisar muchas veces sobre el que hacemos estamos con personas y esas personas incluyen una totalidad entonces poder comprender eso hace que seamos realmente los profesionales que debemos ser así que cada una de estas aristas que se ven en nuestros programas acá en Integrados y bueno puntualmente hoy visibilizar la importancia de entender a la persona como un todo justamente más que nunca para poder comprender qué es lo que está pasando en el momento del juego así que bueno me parece que fue de gran importancia la charla de hoy sin duda gracias María José gracias a todos nuestros invitados gracias a todo el equipo de Integrados que está domingo a domingo con nosotros Diana García Agustina Godoya en la producción Luciano Galperín con las redes sociales Maximiliano Grandoli en la edición y puesta al aire gracias a todo el departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad y a la escuela de artes y medios de comunicación que hace posible que estemos hace 13 años con ustedes mi nombre es Florencia Romano si Dios quiere nos volvemos a encontrar la próxima semana bien tempranito con conversaciones intercambios chao buena vida para todos gracias